Todos rajados. Si el balance del gobierno en estos dos años se mide por la calificación del presidente y su equipo de gobierno, el resultado es un gran saldo en Ro. Editorial El Colombiano. Hoy, cuando se cumplen dos años del gobierno del cambio y se analiza el balance de la gestión de quienes están al frente del país, no puede ser más desolador el panorama en materia de ejecución y resultados. Todos se rajan, empezado por el presidente Gustavo Petrou, el líder del equipo. Ningún ministro presenta una calificación meritoria. Que saque la cara por esta administración. Así se desprende la encuesta que año tras año realiza el periódico La República en la que pregunta a 500 empresarios la percepción que tienen del presidente, su equipo ministerial y los funcionarios más cercanos. De 1 a 5, la nota promedio es 2. Es decir, todos están en rojo. Los empresarios le dieron al mandatario un puntaje 2, una nota mediocre, teniendo en cuenta los bandazos que ha dado en estos 24 meses de gobierno, sus ataques y estigmatizaciones al sector privado, así como la pérdida de confianza y la incertidumbre que rodean los ámbitos políticos, sociales y económicos, que se han traducido en una caída dramática en la inversión. Con una nota de 1 están la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. La primera, a pesar de estar al frente del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, con un presupuesto billonario, no ha mostrado mayor ejecución. Al ministro de Defensa se le cuestiona por la falta de resultados en el orden público. El país ha visto cómo la violencia volvió con fuerza a varios departamentos. Muchos territorios han sido ocupados por grupos al margen de la ley y aumentó la extorsión, el secuestro y el asesinato de líderes sociales. Otros ministros con muy mala puntuación, 1,5, son Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud, que está viendo pasar la crisis de su sector sin tomar soluciones de fondo y quien resultó más radical que la controvertida Carolina Corcho. La ministra del Deporte, Luz Cristina López, también sacó esta mala nota en parte porque arrastra el desprestigio de las dos anteriores ministras que perdieron los Juegos Panamericanos. Los demás ministros también se rajan y pasan sin pena ni gloria. No hay ninguno que se destaque, ni siquiera el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien le toca hacer maromas para manejar las finanzas públicas y salir indemne del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Estos pésimos resultados son consecuencia de las promesas incumplidas del presidente Petru quien asumió el poder el 7 de agosto de 2022. Prometió que su gobierno sería de puertas abiertas, que lograría la paz total con los grupos al margen de la ley, que habría cero tolerancia con la corrupción. Pero esos anuncios se quedaron en el aire. En lugar de concretar el prometido acuerdo nacional, Petru se radicalizó, polarizó más al país y comenzó a lanzar mensajes ambiguos, contradictorios, que ni siquiera sus ministros logran entender. Habla de supuestos golpes blandos, convocatorias a una Asamblea Nacional Constituyente, un fast-track, quiere sacar el pueblo a las calles y lanza globos en sus redes sociales cuando sale un nuevo escándalo de su gobierno. Además, no se ha sabido rodear o no le interesa rodearse bien. Para el Prima la lealtad a su ideología antes que el conocimiento y la experiencia. Es el mandatario que más cambios ha hecho en su equipo de gobierno. Han pasado 39 ministros por las diferentes carteras y algunas han tenido hasta tres ministros, como Interior, Agricultura, Deporte, Cultura, Transporte y Educación. Con esa elevada rotación es difícil que un funcionario pueda mostrar buenos resultados. El primer ajuste lo hizo el 27 de febrero del 2023 cuando sacó del gabinete al ministro de Educación, Alejandro Gaviria, por su desacuerdo con la reforma a la salud. Ese día también salieron las ministras de Cultura, Patricia Ariza, y de Deporte, María Isabel Urrutia. Semanas después se produjo un remesón cuando voló por los aires la coalición de gobierno por la falta de respaldo en el Congreso a la reforma de la salud. Petro pidió la renuncia de todos sus ministros, sacó a técnicos como José Antonio Campo, de Hacienda, y Cecilia López, de Agricultura, y sacrificó a Carolina Corcho. Entraron siete nuevos ministros, entre ellos Ricardo Bonilla. De ahí en adelante, de manera periódica, ha seguido la rotación del gabinete. Le faltan todavía dos años de gobierno, ¿cuántos más cambiará? Seguirá quitando y poniendo funcionarios al vaivén de los acontecimientos. Lo sacará, porque como lo dijo en una oportunidad, ministro que no haga caso se va. Ni al gobierno ni al país le conviene esta inestabilidad. Se necesitan funcionarios capaces, que no tengan miedo decirle al presidente lo que no quiere oír, que tomen decisiones que favorezcan al país y no por complacer al mandatario. Quedan dos años de este gobierno en los que veremos si Petrus sigue tosudo en esta misma línea que no le ha reportado a buenos resultados o endereza el rumbo.